Cerca a las 3 de la tarde de hoy, la policía arrestó a al menos 150 jóvenes que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en un barrio clandestino en la zona de Miraflores. De acuerdo al comandante departamental de la policía, en el interior se dieron bebidas alcohólicas, una sustancia verduzca que sería posiblemente marihuana y drogas sintéticas. El trabajo coordinado que tiene con la Junta de Vecinos y Trabajo de Inteligencia ha detectado un lugar donde se vendía bebidas alcohólicas a puerta cerrada. El ingreso era únicamente a llamado telefónico y también con control y verificación de cámaras de videovigilancia. Es así que nosotros hemos ingresado y se ha encontrado una gran cantidad de jóvenes, sobre todo entre hombres y mujeres, los cuales estaban en completo estado de ebriedad. De acuerdo al informe preliminar, la convocatoria se la hizo a través de las redes sociales en la Casa de Dos Pisos y que está cerca al Parque Botánico, se halló una pipa artesanal. Este local ha estado funcionando por al menos un mes, al menos. Esa es la fuente que tenemos. Y si se pueden dar cuenta, el horario en que nos encontramos, estas personas han ingresado durante todo el día. ¿Qué tipo de sustancia controladas? Es una sustancia verduzca, aparentemente marihuana, a determinar en laboratorio. Todos los jóvenes fueron remitidos a oficinas de conciliación ciudadana que están en la calle Pando, en la ciudad de La Paz. Y por su parte, la Intendencia Municipal de La Paz afirmó que este bar no cuenta con licencia de funcionamiento y que por ende será clausurado. Realmente se está presentando todo el lugar, nos limita el trabajo, pero vamos a pasar a la Pando para ver el nombre de los responsables. Y de alguna manera también tratar de emitirles un formulario por incumplimiento de horarios. ¿Con qué más se podría decir al respecto? ¿Con qué más se podría decir al respecto? ¿Con qué más se podría decir al respecto? Claro que sí, eso es lo que vamos a ver. ¿No tienen conocimiento si está funcionando como restaurante? No tenemos conocimiento. Como le digo, al no tener una documentación, una licencia de funcionamiento, es totalmente clandestina. ¿No? Y si fuera, si tuviera alguna autorización de alimentos y bebidas, igual no corresponde. ¿Se va a proceder? Sí, 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 se va a proceder. Eso dependiendo de actividades económicas, una vez que nosotros emitamos un informe, actividades económicas de la alcaldía central.